bueno bueno qué tal mi gente muy buenos días bueno mucho gusto me presento soy Juan Camilo a mí no me gustan los nicknames de Juan Camilo Trader no Juan Camilo este es uno de los primeros vídeos que voy a hacer se viene muchísimo contenido espectacular para Forex para trading para que ustedes sepan cómo se mueven cómo se mueven los mercados cómo es mi operativa cómo ustedes pueden sacarle provecho a este mercado aquí vamos a ver una de las estrategias del oro y es que en realidad no es que sea sólo la estrategia para el oro sino mi estilo operativo mi estilo de operativa lo utilizo para todos los mercados para Forex para índices para índices sintéticos para acciones etcétera cualquier activo financiero lo que se mueva criptomonedas también lo uso lo que se mueva lo opero de la misma manera y esto es el famoso trading institucional o el mal llamado trading institucional y antes de empezar yo quisiera dejar como claro ese mito de trader institucional no yo soy un trader retail no pertenezco a ninguna institución no soy un trader de ningún banco opero por mi cuenta por lo cual no es trading institucional si a ustedes les dicen por allí que le voy a enseñar trading institucional bueno súper chévere pero no hacemos trading institucional solamente haríamos trading institucional si perteneciéramos o fuéramos empleados de alguna institución financiera aquí somos traders retail listo entonces vamos a empezar con nuestra operativa es muy fácil es muy sencillo es muy chévere me encanta este tipo de operativa porque hacemos trading de precisión es decir encontramos los puntos exactos donde claramente las corporaciones los bancos tienen su dinero así que nosotros vamos a ser partícipes en los movimientos que hacen los bancos cómo lo vamos a hacer sencillo siempre vamos a empezar con temporalidades semanales o con temporalidades altas porque porque las estructuras del mercado mayores son las que tienen realmente el poder son las que llevan y las que mueven el mercado aquí yo siempre empiezo con temporalidad semanal ya es muy raro la vez donde yo empiezo con mensual porque pues ya es muy grande nosotros hacemos swing trade o intraday donde donde tenemos trades abiertos por días o máximo máximo yo tengo un trade abierto dos semanas de resto de ahí no pasa no tengo posiciones abiertas en meses o en años no días o semanas porque a mí me interesa sacar mis beneficios rápidamente eso es lo que me interesa a mí entonces vamos a marcar de hecho nuestra última estructura en semanal vemos que tenemos estructura bajista es decir tendencia bajista cuando hablamos de estructura vamos a hablar de tendencia o de fractalidad y listo entonces marcó mi máximo actual o mi máximo válido y mi mínimo válido me disculpa que hoy ando un poquito como gripado entonces me van a escuchar por ahí un poquito ronco pero bueno ahí puedo hablar súper bien bien qué más tenemos acá tenemos un mínimo válido máximo válido y por aquí tenemos esto un mínimo que hace un fallo estructural es decir el mercado no logra romper el precio no logra romper este mínimo que se generó aquí vean aquí está esto es un mínimo válido es un máximo válido pero el mercado hace esto y este mínimo no logra romper falla es un fallo estructural por ende eso me da entender de que el mercado va a ser un retroceso listo esta es mi estructura semanal vámonos a diario que vemos en diario bueno en diario que me interesa también mi última estructura pero aquí yo siempre suelo hacer una tesis para validar si mi estructura está bien y qué vemos vemos que me hizo un mínimo que falló ahora me hizo un máximo mínimo mayor un máximo mayor mínimo mayor y pues en este momento se está formando qué quiere decir que en temporalidad diaria pues estamos precisamente en un retroceso en temporalidad perdón o en tendencia alcista listo bien qué me interesa a mí me interesa esta parte esta estructura diaria es la que me interesa a mí operar bien entonces vamos a revisar qué está pasando allí listo vamos a acercarnos porque no lo demás porque lo que yo busco y lo que les decía pues busco son traídos en los que yo pueda entrar y salir rápidamente tomando mis beneficios y entonces que tengo por acá tengo mi máximo de un día mi máximo diario mi máximo daily y tengo por acá un mínimo que me llegó el mercado fíjense algo algo que me gustó acá y es que el mercado hizo con este mínimo un rompimiento estructural acá es decir este es este mínimo junto con este esto es que esto me gusta este mínimo me genera este máximo que este máximo no rompe entonces qué pasa tiene que generar un nuevo mínimo mínimo y este mínimo es el que si logra romper esta estructura entonces podríamos tomar este como el mínimo válido que de hecho el mercado ya rompió con esta mechota ya el mercado rompió interesante porque porque esto me da entender a mí de que podemos buscar posibles ventas posibles ventas yo marco con el gambots esta herramienta de gambots la encuentran aquí en el trading view en la cajita donde encuentran también el fibonacci encuentran acá la cuadrícula de gana yo marco la estructura desde el desde el máximo válido hasta el mínimo válido marco toda la estructura con qué fin yo no busco ventas cuando estoy por debajo del 50 por ciento o no busco compras cuando el mercado está por encima del 50 por 100 conclusión en la parte superior o del 50 por ciento hacia arriba la llamamos zona premium vamos a buscar ventas en la parte verde cita que la llamamos zona discount vamos a buscar compras listo por eso lo marco para tener claro dónde está mi zona premium y disco y en este momento estamos en zona premium qué quiere decir que posiblemente podríamos buscar ventas ahora marco por aquí esta vela última vela alcista antes del impulso bajista para qué para tener en cuenta que esto es un bloque de órdenes y yo lo voy a llamar punto de interés esto es un término que se utiliza en el trading institucional puntos point of interest puntos de interés y este es mi punto de interés diario listo ahí lo tengo ahí lo tengo marcado pues con el fin de tenerlo presente y lo mismo hago en la parte inferior por aquí tengo esta mechota y esta mecha finalmente también es un punto de interés hoy yo dejo estas zonitas marcadas porque el mercado normalmente va a ir a buscar esas zonas para qué para capitalizar es decir cobrar dinero y de esa manera tomar fuerza hacia un movimiento ahora visualmente qué vemos en el mercado si se dan cuenta el mercado bajó súper rápido bajó súper rápido el precio pero se está tardando en subir qué quiere decir eso conclusión estamos en tendencia bajista ya visualmente ustedes se dan cuenta de que un mercado es más rápido hacia la alza o hacia la baja ay pero Juan Camilo qué indicador usas tú yo no uso ningún indicador muchachos bueno si uso uno que lo van a conocer ahorita pero no es que el RSI que la EMA que el cruce de EMAS que la estrategia de las EMAS que la estrategia del MACD que la estrategia de divergencias yo no sé eso dejémoselo a los traders que pierden dinero aquí vamos a hablar de smart money dinero inteligente listo entonces ya dejé esto marcado en diario está súper bonito está súper chévere podemos buscar ventas de hecho hoy entré en una venta sniper excelente al PIB al punto exacto poco riesgo arriesgué creo que 3 dólares únicamente y voy en positivo cerca de 90 dólares entonces así es como ustedes pueden hacer ese tipo de entradas listo ya bajé temporalidad a 4 horas y en 4 horas qué vamos a ver vemos esta estructura ya sabemos que en diario estamos en un retroceso sabemos que el mercado hizo un impulso bajista súper rápido y ahora estamos haciendo retrocesos qué quiere decir que como es un retroceso estamos al alza pero ojo revisen primero cómo está la estructura y si ustedes se dan cuenta a mí me gusta usar este lapicito se llama Epic Pen por si les gusta vea el mercado venía haciendo altos más altos y bajos más altos conclusión eso es una estructura alcista pero de repente por acá me hizo un fallo estructural qué quiere decir eso que pues el mercado el precio no fue capaz de romper este máximo válido y qué hizo fallo estructural boom a la baja súper rápido y no sólo eso me hace un cambio de carácter y me hace un rompimiento de estructuras me rompió los dos mínimos válidos anteriores por ende ya me está dando señales de que nos vamos en ventas 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 yo dejo por aquí marcado mis puntos de interés de hecho el mercado hoy en la madrugada sesión de londres llegó a mi punto de interés y allí fue donde metí mi venta sniper listo entonces yo ya sé que voy a buscar ventas sencillo estoy en zona discount perdón en zona premium en daily voy a buscar ventas y me lo está confirmando en cuatro horas de que voy a buscar ventas fallo estructural sí qué quiere decir eso de que el mercado se va a ir a ventas ya me hizo un mínimo menor máximo menor mínimo menor tendencia bajista vamos a buscar ventas listo ya sabemos eso ah bueno cuatro horas mi estructura actual es esta listo cuatro horas esa es mi estructura actual vamos a ponerle aquí las mesitas para dejarla marcada bueno de hecho si quieren pueden marcar desde acá podemos marcar desde acá pues para tener en cuenta de que realmente estamos en tendencia bajista listo de hecho me disculpan lo torcido de las de las niñecitas pero pues estoy haciendo como este vídeo ahí rápido para mostrarles un método operativa diferente un método operativa de que si les va a dar dinero un método operativo en el que si ustedes estudian realmente van a poder hacer algo diferente en sus vías y poder poder sacarle provecho a los mercados financieros y aquí aprovecho mientras voy arreglando esto aprovecho muchachos pues para precisamente decirles los mercados financieros son muy rentables pero ojo tienen que estudiar hay que educarse la educación es el único medio en el cual el único método en el cual ustedes pueden ser rentables educación backtesting 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 mucho backtesting es el único método en el que ustedes pueden ser rentables y porque les digo esto porque ustedes van a encontrar aquí en youtube muchísimos vídeos de estrategias estrategias de la emma de los cruces de que yo sé que del parabolixar bueno en fin infinidad de estrategias que lo que vamos a despertar dinero eso no funciona eso no funciona porque el mercado no se mueve por indicadores el mercado no se mueve por fibonacci el mercado se mueve por oferta y demanda y aquí les estoy enseñando un sistema de trading de oferta y demanda de hecho nosotros siempre vamos a entrar en zonas de oferta y demanda que es la zona premium zona de oferta que es la zona discón zona de demanda vendemos caro compramos barato ya así de simple así es como se mueve el mercado no por emas no por indicadores no por el rsi no por el macd no por la divergencia por eso no se mueve el mercado y bueno hay algunos traders que me odian por eso porque les digo la verdad en la cara listo ya está entonces cambio de carácter break of structure rompimiento de estructura y nos vamos en ventas listo bajamos a una hora uy súper bonito en una hora porque porque vea el mercado me dejó por aquí esta mechita y yo acá les aclaro algo que son las mechas las mechas son acumulaciones en temporalidades menores si yo hago zoom en esta zona que estoy dibujando acá o en esta mechita que el mercado me dejó en h1 si yo hago zoom ahí en temporalidades menores se van a dar cuenta me voy a dar cuenta que hay una acumulación y que es la acumulación muchachos la acumulación es plata es dinero es dinero como su nombre lo indica dinero acumulado eso es una acumulación cierto que una súper chévere eso me voló la cabeza cuando yo lo aprendí listo sencillo la mechita está en mi punto de interés yo la dejo marcado al 50 por ciento porque porque es que en mi gestión de riesgo yo nunca arriesgo más de 10 pips en el stop loss me emocioné a mí el trader que vende me diga vas a entrar en esta operación y vas a arriesgar 60 pips de stop loss para ganar 100 eso es una eso es una basura realmente yo no voy a arriesgar 60 pips en una operación en una entrada para irme a ganar 100 pips yo prefiero arriesgar 10 pips para ganarme 100 ah ahí sí suena interesante la vaina sí porque ganarme 1 a 2 pues para eso hay opciones binarias que también soy muy bueno en opciones binarias me encantan las opciones binarias pero para ganarme 1 a 1 1 a 2 pues para eso me voy por opciones binarias quedo 1 a 0 2 a 0 y ya pero estoy haciendo forex y por eso me encanta forex también porque en forex mi riesgo beneficio es 1 a 10 es decir si arriesgo 10 pips voy por 100 si arriesgo 10 dólares voy por 100 dólares si arriesgo 20 dólares voy por 200 dólares eso es lo que me gusta a mí de forex y cómo lo hago como en smart money principios de oferta y demanda que los están viendo aquí gratis yo pagué por eso y se lo están viendo acá gratis bueno y tenemos acá la wik el mercado que hizo y yo utilizo esta técnica se llama técnica temp además ustedes quieren aprender conmigo pues nada me avisan y les dejo mi correo y hablamos a ver cómo 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 pueden aprender smart money listo esto cuesta mucho dinero en el mercado aprender smart money es súper costoso en el mercado ya la verdad siento que que aprendí muy económico entonces pues podemos hablar listo yo utilizo esta técnica que se que se llama técnica temp donde también voy a corroborar o confirmar la velocidad del mercado que tiene más fuerza si los vendedores o los compradores entonces uso esta herramienta que se llama rango de datos mido desde la desde el inicio del impulso bajista hasta el final del impulso bajista me encuentro que el mercado se demoró 45 barras o sea un día y 23 horas en bajar ahora en subir cuánto se demoró vamos a ver de allá nomás acabamos en 74 barras hasta acá desde aquí hasta acá se demoró 74 barras de un día de una hora es decir cinco días y cinco horas subiendo y tiene más velocidad los vendedores se lograron menos bajando el precio ahora visualmente ese es el mejor indicador el ojo visualmente se nota tiene más velocidad las ventas que las compras bien listo super ahora qué hago yo de hecho desde que yo vi esta entrada anoche dije ya este es mi punto de entrada porque porque el mercado segundo y no tenía fuerza este es el indicador que yo uso se llama indicador de volumen y que veo yo ok ok o por más bien porque lo uso que ocurre quiero que se note en esto o que se lo guarden en la en la cabeza y es que el mercado es manipulado por eso es que los bots no son rentables a largo plazo he tenido bots he hecho bots y de un momento a otro dejan de ser rentables de un momento a otro vez al cabo de un mes ya dejan de ser rentables eso no funciona lo que más funciona es esto que ustedes aprendan a ojo a aprender a analizar que ustedes sepan analizar y encontrar sus propias entradas bien para que yo uso este indicador de volumen para poder ver la fuerza o la inyección más bien de capital que están teniendo las instituciones en el mercado ¿Qué pasa? Las velas son manipuladas hay algo que se llama market maker que es quien controla precisamente todos los gráficos o quienes proveen la liquidez entonces las velas son manipuladas el volumen no el volumen no es manipulado ustedes pueden ver esto al cista y les aseguro que los traders que operan por soporte y resistencia dicen compra 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 vamos a comprar porque nos vamos en compra estamos en tendencia alcista y si puede que en temporalidades menores estemos en tendencia alcista pero saben que yo ahí no les entro ¿Por qué? Pues porque yo no busco un trader un trader normal ¿Qué es lo que hace? Un trader de soportes y resistencias un trader de indicadores si es un trader de soportes el RSI les va a marcar una compra por acá con un stop loss por acá y se van a ir porque ellos ni siquiera saben hasta donde van a comprar supongamos que listo se fueron hasta acá hasta el máximo anterior hicieron un 1 a 1 eso no es rentable están arriesgando creo que estos son 93 pips ejemplo de stop loss para ganarse 124 pips eso no es rentable ¿Qué pasa si pierden? Pues pierden los 93 pips no es rentable ¿Qué hacemos nosotros? Sencillo tenemos 54 pares de divisas para operar todos los días se nos dan entradas en los 54 pares no en todos pero de esos 54 pares todos los días tenemos entradas entonces solamente tenemos paciencia ya esperamos a que lleguen a nuestros puntos yo nunca entraría en una compra acá jamás ¿Por qué? Porque mi tendencia es bajista así como él fue a buscar mi punto de interés ¿Qué tal que no llegue hasta allá? sino que supongamos aquí hizo esto el mercado y acá boom se me fue en ventas si yo entro en compra se me come el stop loss y por eso es que el 95% de los traders entre comillas pierden dinero pierden dinero pierden su dinero es por eso porque no operan basados en principios de oferta y demanda listo ahora sí ¿Por qué uso el volumen? es que yo hablo bastante entonces se van a acostumbrar a mí a que hablo hablo súper chévere hablo bacano a mí me gusta me gusta explicarle a la gente porque no me gusta que pierden dinero no me gusta odio que pierden dinero entonces ¿Por qué lo uso? porque el volumen o si el volumen debería ser coherente con el movimiento del mercado si tenemos un mercado alcista el volumen debería aumentar y si se se dan cuenta el volumen en este movimiento disminuyó ¿Qué quiere decir? que esto es manipulación ¿Qué quiere decir? que las instituciones no están interesadas en comprar acá ¿Por qué? porque ya está muy caro el precio no les no les interesa comprar no les interesa participar entonces las instituciones los bancos los fondos de inversión los fondos de cobertura los fondos de pensiones todo lo corresponde a instituciones que participan en el mercado que son fuertes ellos no ingresan con cualquier 100 dólares ellos ingresan con miles con millones de dólares no están interesados en negociar el precio ahí se están saliendo fíjense otro impulso alcista el volumen no acompaña las instituciones no están interesadas no están interesadas ah pero ¿Por qué sube el precio Juan Camilo? pues ya les dije hay manipulación está el market maker entonces ¿Qué ocurre? sencillo eh salen los vendedores los vendedores tampoco están interesados en vender ahí ¿Por qué? porque ellos necesitan cobrar esta platica acuérdense aquí hay platica y si ellos están interesados en cobrar esta platica pues sencillo los vendedores van a dejar que el precio llegue hasta acá para allí sí entrar en el mercado entonces ¿Qué va a pasar? el precio llega a mi punto de interés a mi punto de interés y ¿Qué hace? inmediatamente empieza a rechazar empieza a ver o empiezan más bien a entrar las instituciones a la venta y si se dan cuenta ya este impulso ha sido fuerte listo ahora ya sabemos que el mercado me llegó a mi punto de interés ahora yo voy a bajar mi temporalidad ¿Para qué? para validar ¿Para qué? para validar ¿Qué está ocurriendo allí? primero mi entrada va a ser en el 50% de la mecha mi entrada va a ser en el 50% o sea aquí con stop loss aquí arriba voy a arriesgar 17 pips incluso se puede disminuir para irme bueno este sería mi TP1 estaría ganando un 1.7 este sería mi TP2 pero yo busco todo el movimiento o sea me voy a ir hasta acá hasta ahí y toda esta entrada es un 1 en 24 es decir arriesgo 17 pips pero me voy a ir por ya les digo cuántos pips por 424 pips que locura es o sea arriesgo 17 pips repárenme por 424 pips díganme si ustedes no han visto por ahí en internet por ahí en youtube esas traidades que arriesgan 90 pips para irte por 400 mira estamos arriesgando menos del 10% de pips el 10% serían 40 pips el 1% serían 4 el 4% serían 16 pips el 4% hablando de pips para irnos por 424 pips si ustedes ponen un lotaje bueno eso va dependiendo de su cuenta yo nunca arriesgo más del 1% en mi cuenta de ninguna entrada a un lotaje de 0.1 eso va a significar cerca de 400 no perdón de 40 dólares 40 dólares 40 dólares al mínimo riesgo ahora si yo uso un lotaje de 0.5 4 por 520 son 200 dólares ¿le sirven a ustedes 200 dólares en no sé en una sola entrada de 54 pares? ¿cuánto tiempo estimo yo de que se demore esto? se demorará por ahí 3, 4 días una semana por mucho ¿loco? loquísimo eso acá en Latinoamérica no se debe ganarse 200 dólares en una semana en una sola entrada porque tengo resto de o tengo los demás pares para poderlos operar ¿listo? ahora sí esta es la parte loca eso me estalla la cabeza a mí me encanta por eso yo espero a que el precio llegue a mi punto de interés no entro de inmediato porque siempre me da una siguiente oportunidad yo espero a que él haga esto que hizo acá ¿y esto qué es? que haga un cambio de carácter entonces llegó el precio se acumuló y rompió volvió no rompe fallo estructural ¿qué quiere decir? que él tiene que volver y ahora sí pongo mi entrada uy casi me deja sordo esto es que tengo por ahí pendiente también un análisis del dólar franco ya lo miramos entonces aquí ya puse mi entrada automáticamente bueno esto puse un sell limit allí y ya automáticamente entra y mira lo que hace el mercado me da una siguiente entrada aquí una reentrada incluso me vuelve a dar otra reentrada aquí o sea tres entradas en un solo día y ahora sí chao chao papá ¿cuánto ha movido el mercado hasta ahora? hasta el momento desde aquí hasta aquí que creo que ha sido el mínimo hasta aquí ya vamos nada más y nada menos que 154 pips en lo que va de la mañana son las 11 y 28 de la mañana esta entrada de acá la dio Londres esta de acá la dio Nueva York entonces en sesión de Nueva York yo tomé las tres entradas realmente en sesión de Nueva York llevamos 136 pips y en sesión de Londres llevamos 150 pips entonces en total llevo 300 pips sumándolos entre ambos llevo 370 pips aproximadamente en positivo loquísimo ¿verdad muchachos? entonces todo esto es lo que ustedes van a aprender aquí en mi canal y bueno puntualmente no les voy a enseñar literal todo lo que es mi estrategia pero sí les voy a dar ejemplos de cómo operar ejemplos como casos de estudio ejemplos para que ustedes puedan ver precisamente cómo se mueve el mercado y que de esa manera ustedes puedan estudiar de una forma práctica de que nadie les pueda o que nadie les quiera quitar su dinero les voy a dar tres recomendaciones a la hora de operar la primera es gestión de riesgo no arriesguen más del 1% de su cuenta para eso ustedes tienen estas calculadoras de riesgo no entrar en operaciones que tengan los mayores a 30 pips no lo hagan no lo hagan el que el trader que opera más de de 30 pips más de 50 pips la verdad es que creo que no sabe lo que está haciendo y mi último consejo es estudien estudien esto se puede lograr si se puede lograr con educación netamente con educación así que si quieren aprender este tipo de estrategias sencillo en la descripción van a encontrar mi correo me pueden escribir y pues de esa manera van a aprender estrategias como estas o sistemas como estos en los que pueden operar cualquier activo financiero de una manera rentable bien les prometí que íbamos a ver el dólar franco hace un momento me tocó un punto de interés y es que rápidamente pues el dólar franco está haciendo un movimiento bajista fuerte este lo hizo esta semana que vi yo en el dólar franco que veo yo pues simple pues digamos que acá acá realmente vi como un rompimiento de estructura lo vi al alza pero 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 ya esta fuerza que hizo esta semana el dólar franco bueno de hecho acá le entré me tomé todo este movimiento lo hizo en dos días súper bien bueno tres días perdón ahí nos fuimos un creo que fue un 1.25 porque el riesgo fue cortico 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 eso lo tengo por acá en mi journal yo les voy a enseñar también a hacer esto en mi journal esto es mi diario de operaciones listo bueno entonces que pasa hoy es jueves los jueves comúnmente el mercado va a hacer retrocesos o sea se mueve en contra de lo que ha hecho durante toda la semana así que estoy esperando a que me llegue o está esperando a que me llegara mi punto de interés para entrar en una compra bueno es simple esta es una estructura del mercado si se dan cuenta bueno mucha velocidad alcista y la velocidad bajista pues es muy lenta sin embargo este último movimiento bajista fue súper fuerte perdón voy a bajar a cuatro horas me interesa esta última estructura donde noto que la actualidad del precio es que se demoró mucho subiendo y no se demoró nada bajando pero el mercado me está dejando muchas ineficiencias muchos imbalances que son los imbalances huecos en el mercado todo esto es plata que quedó sin liquidar entonces que tiene que hacer el mercado tiene que subir a liquidar eso y si piensa bajar pues que ya luego siga bajando entonces que ocurría o que ocurre que por acá tengo marcados puntos de interés este se lo comió o sea ya saco la liquidez de ese saco la liquidez del siguiente y tengo este último punto de interés que es mi punto de interés diario entonces esa es la zona que tengo allí como foco y bueno afortunadamente esa entrada yo no la entré valga la redundancia entonces que me interesa saber que está siendo el precio acá mi punto de interés porque porque ya me tocó el 50% y lo que vieron ustedes en el oro del mercado siempre a segundas oportunidades entonces bajo a 5 minutos automáticamente para validar el punto de interés y que me encuentro me encuentro en este momento de que el mercado me dejó esta vela última vela bajista antes del impulso alcista ya me hizo un cambio de carácter acá si porque porque las subestructuras mínimo máximo mínimo no este no máximo mínimo máximo mínimo máximo rompió mínimo me rompe este me rompe este pero tenía que llegar a liquidar el 50% de mi punto de interés de diario así que pilas máximo mínimo este mínimo no rompe y ahora este mínimo genera un máximo que si rompe entonces esto ya sería un cambio de carácter eso yo lo había visto ya esta mañana aquí él hace otro mínimo este máximo rompe con mecha pero pues hace el retroceso no había ningún fallo estructural digamos que eso me gusta en cierto modo y ahora está visitando nuevamente mi punto de interés que me dejó en 5 minutos entonces pues bueno aquí ya probablemente estaríamos revisando la posibilidad de un trap y quiero que vean nuevamente la locura 50% es más podríamos tomarlo todo porque está súper pequeñita la zona o sea vamos a arriesgar creo que como 5 pips 5,5 pips si lo ponemos más abajo que también puede ser real vea esta locura 3 pips 3 pips de stop loss que les permite esto a ustedes muchachos que ustedes puedan aumentar su lotaje si es así de sencillo y en el momento de que ustedes puedan aumentar su lotaje pues si pierden el 1% ejemplo de una cuenta de 1000 dólares el 1% son 10 dólares en 3 pips ¿cuánto da? en 3 pips creo que es un lotaje como de 3,5 3,3 lotes 0.33 de lotaje o sea ¿ustedes cuánto van a ganar en esta entrada? muchísimo dinero la verdad muchísimo dinero entonces voy hasta donde este es mi tp1 ahí con ese tp1 ya nomás diríamos un 1.16 pero mi objetivo máximo con este es mi tp2 este que está acá y en tp2 estaríamos un 1.33 y en tp3 que es hasta acá sería un 1.42 arriesgamos 3 pips y vamos a ir a buscar 132 pips wow que locura ¿verdad? que locura listo bueno muchachos muchas gracias a todos los que vean este video denle like suscríbanse porque voy a seguir subiendo videos yo creo que voy a seguir haciendo un video semanal espero hacerlo con activos diferentes para que ustedes se den cuenta realmente que esto es algo que se puede implementar con cualquier activo financiero yo no les voy a enseñar a ustedes líneas de tendencia no les voy a enseñar a ustedes que la bandera que el banderín no no opero eso yo opero realmente oferta y demanda opero como operan las instituciones aunque no me gusta que me llamen traidor institucional soy esmarmonista de corazón me encanta educarme sigo educándome sigo mejorando todos los días y pues nada aquí me tienen denle like suscríbanse para que para que abenale click a la campanita para que de esa manera les puedan llegar y puedan ver todos mis videos de una forma rápida así que compartan este video para que también todos sus amigos que quieran operar que quieran aprender sobre los mercados financieros se enteren se enteren y que ya los dejen de estafar que ya puedan aprender una vez por todas de una forma rentable les dejo mi correo si quieren aprender super yo les daré toda la información un saludo chao chao exitos un saludo